Para vos, islero viejo, que tu vivir es durar Te ha golpeado la creciente y vives para luchar Yo que conozco tu vida, para vos es mi cantar Trabajando todo el año, no hay tiempo pa' descansar Islero viejo, que va del poblado a los islotes A vos, cador, sin apuro, esquivando camalotes Esperando entre sauzales, está tu vieja ranchada Va soñando con mi cosa, mirando la correntada Vos el río y tu canoa, sin más patrón que el destino La luna entre los islotes, te va alumbrando el camino La creciente se ha llevado lo que más costó ganar Años de lucha se fueron, se los llevó el Paraná No importa lo que has perdido, hay que de nuevo empezar Un islero viejo, que va del poblado a los islotes A vos, cador, sin apuro, esquivando camalotes Esperando entre sauzales, está tu vieja ranchada Va soñando con mi cosa, mirando la correntada A vos, cador, sin apuro, esquivando camalotes